Creo que existen personas buenas en este mundo que son como imanes para los demás. Me pareció una película excelente con un mensaje de mucha actualidad y lo recomendamos porque motiva desde la profundidad del corazón para vivir el Evangelio. Gracias por esta película, que Dios los bendiga a todos. Gracias por ver el video.